¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo. Y después va recordando, me acuerdo dice, de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera. Esa fe que tuvieron tu abuela Loire y tu madre Eunice y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Queridos hermanos, es un joven muchacho Timoteo, pero sin embargo se pone en manos de su director espiritual. Ya yo veo que dice, lleva. Lo importante son elementos, por ejemplo, que volvemos a rescatar, que tú has aprendido de tu abuela, le dice Loire, y también de tu madre Eunice. Eso por una parte. Y por otra parte, Pablo mismo le está entusiasmando y le dice Y por eso le dice, te recuerdo que reavives el don de Dios que tú has recibido. De donde recibimos el don de Dios de la misma comunidad y en este caso del mismo Pablo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también, sintámonos hoy como Timoteo, sintámonos hoy como Tito, que recibimos la fuerza de nuestros maestros, la fuerza de nuestros familiares, abuelo, abuela, papá, mamá, que nos transmitieron cosas tan hermosas, pero tenemos que reavivarlo para transmitirlo a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.